Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia muy especial que se llama Les Bains Sulfurés y es de Les Bains Gerbois, vamos a decirlo en español, Los Baños Sulfurosos y se llama de los Baños Gerbois de París. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de una marca muy particular. Esta marca se llama Les Bains Gerbois, aquí pone el nombre, no sé si se ve bien y aquí lo que estamos viendo es una marca que tiene mucha historia detrás. Es una marca que está inspirada en unos baños que se abrieron en París en 1885 y conforme ha ido pasando la vida han sido baños de lujo, hotel de cinco estrellas, uno de los bares más lujosos de la historia, o sea, han ido desarrollando un montón de historias y en el 2015 o por ahí empezaron a sacar una colección de perfumes. Cada una, bueno, tienen varias colecciones pero hay una que son las fechas importantes y en este caso hoy voy a hablar de 1885 que es la fragancia que está inspirada en la apertura y esta se llama Los Baños Sulfurosos, Les Bains Sulfurés y entonces esto es como un homenaje a la inauguración del local como un sitio de baños de lujo y esto tiene la idea, la idea de oler, ahondarte ese punto energético con la que sales de unos baños de lujo completamente repuesto, feliz y contento. Entonces tú te echas esto y dices, bueno, pues esto para empezar no huele ni a baños, ni a azufres, ni cosas parecidas. Es la sensación. Inicialmente esta es una fragancia que lo primero, o sea, tiene un conjunto de notas que sale como a la y se va, ¿no? Es empezar a salir primero uno, luego otro, no sé qué, pero no es como una fragancia normal que salen las fragancias estructuradas, notas de salida de corazón y de base, sino que van saliendo como disparadas todas las notas y van cayendo en su sitio y al final eres capaz de entender la estructura. Entonces, ¿a qué huele esto? Lo primero que hueles aquí es incienso y ámbar y es como boom, elegancia, prestancia, digo acabo de estar en un sitio, soy un tío elegante a más no poder. Y de repente, uff, tiene un olor fresco, fresco curioso, ¿no? Es como romero o lavanda. Yo creo que es mucho más, o sea, tiene ese punto de frescor, de vivacidad de la lavanda, pero es más romero. Entonces lo hueles y le estamos dando un punto de energía, un punto de alegría. Le ponemos un punto dulce para suavizarlo, para hacerlo más gustoso. Le ponemos un punto más de oscuridad. Entonces tú dices, pues tiene un poco de pachulia, un poco de vetiver, tiene mucho almizcle, pero al mismo tiempo toda esta construcción se integra de una manera relajada. O sea, no es una fragancia que sea una bestia ni que intente apabullar. Esto es una fragancia de elegancia. Cuando eres muy poderoso, pero mucho, 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 mucho y de toda la vida eres muy poderoso, no se lo necesitas enseñar a nadie. Lo eres. Lo eres. Esta es una fragancia que manda ese mensaje. Eres dinero antiguo, old money, o sea, eres rico de toda la vida. Esto, esto es lo que estamos hablando. Entonces, una vez que caen todas las fichitas, te das cuenta que esto tiene una, es una fragancia muy particular, porque es una especie de fujer antiguo, que lo tiene toda la estructura de las francias fujer. Ya lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a decir. Las francias fujer son las fragancias que tienen un punto de salida cítrico, tienen una parte de lavanda, una parte especiada, vetiver, pachuli, un poco de musgo, bla, bla, bla. Entonces, en este caso, tiene esa parte de fujer, porque en este caso sustituimos la lavanda por el romero, pero tiene todo igual. O sea, tiene ese punto cítrico, especiado, vetiver, pachuli, papá, y luego le ponemos más elegancia por el incienso, lo refrescamos un poco, lo aligeramos un poco, y le ponemos al mezcle de fondo para ser muy sexy. Entonces, ¿esto a qué huele? Esto huele a una fragancia muy elegante, muy atractiva, sin apabullar. No quiero decir que huela poco, quiere decir que no va a dominar la galaxia. O sea, a mí me llamó la... O sea, hay muchas fragancias que cuando vais a llegar a los sitios, la gente quiere tener una bestia que entre, ¡pong!, y domine, y que todo el mundo que pase por tu lado, poco menos que tenga que sacar una máscara de oxígeno, ¡me ahogo, me ahogo! Bueno, con esta no pasa. Esta es una fragancia que es mucho más elegancia discreta, pero inolvidable. Entonces, a mí esta me ha encantado, pero me ha encantado porque me ha encantado. Y es una fragancia muy fácil de llevar, es una fragancia que requiere un punto de elegancia y que proyecta. O sea, esta es una fragancia que se expande bastante sin apabullar. O sea, tú llenas un espacio, esto hace como... dominas toda la estancia, pero sin machacar. Y luego, tu área de influencia, que puede ser tranquilamente un metro y medio normal, pero aunque luego te pasees y vayas dominando la estancia, proyecta discretamente y luego dura ocho horas tranquilamente. O sea, tampoco es como la muerte en vida de la donación, pero es que acompaña muy bien en la ropa, queda muy bien y es una fragancia muy alfa sin necesidad de decir que eres muy alfa. ¿No? O sea, no hace falta demostrar lo poderoso que eres. Lo eres. Entonces, este tipo de cosas es las que a mí me gustan porque dices tú que a gusto voy, que todo y al mismo tiempo es versátil. ¿Lo puedes llevar a trabajar? Sí. ¿Requieres un nivel de elegancia particular? Sí. Esto no es una fragancia para ir ni en pantalones cortos, ni al gimnasio, ni cosas así. Esto es una fragancia de elegancia. Y completa un atuendo de elegancia, completa una imagen de marca personal, completa una manera de transmitir una clase, un poder. O sea, eso a mí me encanta. Entonces, fragancia, que yo creo que es más masculina que femenina, bastante más masculina que femenina, pero invito a todo el mundo a probársela porque es una fragancia que es que de verdad da mucho gusto. Esa parte ámbar incienso le da esa brutalidad, aunque luego por detrás tenga toda la base esta fougier incrustada que la hace muy gustosa. Entonces, como tiene esa base fougier, lo van a comprar más los hombres, le va a gustar más a los hombres y creo que es más masculina que femenina, pero ahora, si hay alguna mujer que está viendo esto, probadla porque está muy bien y luego ya veréis si es para vosotros o no. Creo que es una fragancia eso, de elegancia. Para todos los días para ir a trabajar, si vais a trabajar elegante, es fenomenal. Si vais a ir a un sitio donde la clase, o sea, esto es un olor más clásico, es un olor menos rompedor, es un olor... O sea, si tenéis ese trabajo o ese mundo donde la novedad no es lo importante sino las relaciones sociales, la clase, todo, esta es fantástica. Época del año para ponérsela para mí, año académico, de septiembre a junio y si me apuras de octubre, final de octubre, noviembre hasta marzo, pero año académico, septiembre a junio funciona súper bien. ¿Que la puedes usar en verano? Yo no la usaría, pero aquí ya cada uno es cada cual y qué os voy a decir, pues que hagáis lo que queráis. En fin, que esta es una fragancia que me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho la fragancia y además es que me siento muy a gusto con ella y la encuentro muy, muy, muy interesante. Las aguas sulfurosas, siéntete bien, elegante y discreto. ¡Pum! Y bueno, pues ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto, adiós cedes.